Los órdenes del amor El primer orden del amor es la jerarquía. Según el maestro Bergeliger, prevalece quien llegó primero. Esto significa, ante los hijos, primero están los padres, y ante los padres, los abuelos, donde los padres siempre serán los grandes, y los hijos los pequeños, pero adultos ante la vida. Un desorden aquí sería, cuando nos creemos como hijos, que somos más grandes o mejores que nuestros padres. El segundo orden del amor es la pertenencia. El sistema familiar no emite espacios vacíos, por lo que todos ocupan un lugar en él. Es decir, que todos tienen derecho a pertenecer. Un desorden aquí sería, cuando un padre o un abuelo, por alguna razón, la que sea rabia, dolor o vergüenza, ha sido excluidora del sistema familiar, dejando así un lugar vacío, donde alguien de su descendencia ocupará su lugar, como por ejemplo, un hijo, un nieto o una ex nieta. El tercer orden del amor es tomar y dar. Es una compensación, un intercambio o un equilibrio. Entre pareja, ambos toman y ambos dan. Entre los padres e hijos, los padres dan y los hijos toman. En caso de no tener hijos, se recompensa a través de proyectos o cuando estamos en servicio de la vida. En la medida que cumplimos estos órdenes del amor, ocupamos nuestro verdadero lugar. Nos reconciliamos con nuestra historia. Nos sentimos conectados con la vida, una vida plena y abundante.